Bueno pues aquí continuamos ya con los muchachos, aquí ya vamos buscando mejor para los secos porque allí hay unas muchachas que le tienen miedo al lodo, no les guste mucho el lodo, pues creo que aquí, aquí donde quiera van a hallar lodo. Si oigan unos rueditos allí como de gases, es el lodo, es el lodo. Ahorita esta la oportunidad de cipotes, si le quieren soltar uno le echan culpa al lodo. A mi me recuerda la manglera. Por allá. A mi me recuerda la manglera. Aquí estamos en los secos ya. Y si oigan los palos verdes hay, como palos secos dicen. Aquí hay que tener cuidado muchachos por si hay algún alambre. Con algún alambre, tengamos cuidado en eso. Peligroso un calambre. Peligroso un calambre. Peligroso un calambre. Peligroso un calambre. A ustedes primero y salen con pica pica, me dicen que esta es bueno para caminar allí. No, no hay por aquí. Ay, yo seguro que allá hay pica pica muchachos. Ay, hay pica pica. A ese dicen y no le creo mucho yo. ¿Le vamos a entrar? Entrémosle. Espere, voy yo primero. Espere, espere, se va a bajar el primero. Ay, 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 ay. Aquí andamos como mentado, espiccionando ahí. Aquí andamos como descubriendo la mentada naturaleza. Espiccionado, ¿qué es eso? Espiccionando. 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 ¿A tu ahora vez ha quedado mi niño? No, hay que apure. Que apure ese maestro. Que viera que. Y si lo topamos con un baño lavable. No, no, no. Espere, espere. A mi, ay, ay, ay. Imagínense muchachos y ustedes que creen que hicieran ahí. Que ahorita que tomas, que salgamos de esta, no este gran lo da sal, vamos a encontrar una piksita. ¿Vam a encontrar una piksita? Ah, ay, am sí, a mi, jajaja. Si, jajaja. Vamos, a encontrar una piksita. Espere, 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 espere. ¡No, chimo! ¡No, chimo! ¡Chimo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú un panal, chimo! ¡Tú un panal, tú un panal! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡En cagota mi niño! ¡Uy! ¡Se van a caer! ¡Se van a metidas las canillas! ¡Las patas de niño ya caen! ¿Dónde está el panal? ¡Ey, yo no me hundo! ¿Y cómo? ¿Y qué haces el lomo, hombre? ¡Está trabajando! ¿Y ahora? ¿Y qué hacemos, mujer? ¡Chay! Aquí, aquí esperando a que los peguen una gran picada, los zancudos. ¡Sí, jejeje! ¿Cómo que? ¡Tú! ¡No! ¡No muevan mucho, no muevan mucho las ramas! ¡No! ¡No muevan! ¡Vaya, niño! ¡Comfortense! ¡Ya comportense! ¡Aaaah! ¡No se lo culinan! Erick, 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 aqui podemos salir mi avión Si, aqui voy a buscar yo Ay, retorno Ayúdenles que están trabados Ay, retorno, un meme Ay, salió un meme, me agarró un calambre Yo creo que mañana no voy a poder hablar porque ando mal de la gripe Perdón, si le agarro la cámara Vayan, pasen, pasen, pasen Primero ayuden a la cipota Vayan, pasen aquí, tengan cuidado Tengan cuidado, Karen Claro, tengan cuidado Este paro está seco, está seco, no se vayan a dar Este es el peligro más grande que hay ahorita Ahorita vamos como el mentado fiel, el facto Un obstáculo Ay, yo hablando de Estuardo que me haya calabado la carlinja Ay, natural, ven, vamos, vamos Es que lo que pasa Lo que pasa fue que Es como donde lo jalaron para atrás Onde se fue para atrás Le quedó la canilla metida en el boda Ajá, le quedó boblada Yo siento ahí como un mentado pica pica Sí Sí Gracias por ver Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a las jaripejas, muchachas Vamos a las jaripejas, muchachas Ya sale monta ¿Dónde está el jaripejo? ¿Dónde está el jaripejo? ¿No ya andamos con las botas? Anda algún toro por ahí No Para que vean que no es mentira Que se iba hasta la rodilla uno de los Bueno, Micho Bueno Bueno, Micho Quiero que me digas allí Que te divirtió más de esto Si la enlojada O andar nadando Yo te digo que la jalada Porque me da roncalambre, papá Y ya estaba lo que digo Yo ya amaba eso No, 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 no Trévole, me dice No, pues Ay, arremanguele la repuera Arremanguele la repuera Arremanguele la repuera Sí Arremanguele la repuera No Arremanguele la repuera Yo les quería decir bueno pues vamos a continuar aquí, pues si Mincho que era lo que me estabas contando que te habia gustado mas es que lo que mas me gusto fue esta sumida en el lodo viejo porque me agarrota un calambre por aca ramaba a de estuardo y tales de estuardo bueno viejo yo andaba haciendo otras cosas bueno vaya ahora quiero preguntarles a todos muchachos ponen atencion perdon perdon de que estan hablando no quiero preguntarles a todos lo mismo que les pregunté a Mincho que que les ha divertido mas hoy en este dia si jugar jugar en el jugar en el agua si jugar en el agua jugar y divertirme en el lodo en el lodo le gusta escarbar a usted en el lodo le gusta escarbar en el lodo si pero no con la nariz bueno entonces creo que le voy a preguntar uno por uno porque cada quien dice que le ha gustado las cosas diferentes a quien le estaba contando yo que me había puesto la camisa revés a ver que susto llevarian a estas personas cuando sintieron que paso un un lagarto cierta cosa alli de monte a la de ellos una cierta cosa una cierta cosa una cosa feia clarojs claro si uno se asustaba dijo y di que gritaron estas bitches floor de olegría Newside de todo grito la alija bueno mexi ahora va la pregunta para usted ¿De qué? ¿Qué le ha divertido más? ¿A mí? Sí, ahora. A mí me ha divertido muchísimo allí el ambiente allí donde anduvimos jugando allí, pues de ladrón librado, la pasamos bien. Y también allí donde andábamos... La revolcada en el lodo. Descubrimientos allí en el lodo, allí buscando chacalines con los muchachos. Ajá, pero no era usted la cosa fea que pasó detrás de la picha. No, esa cosa fea era Mincho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Enfrente, sí, vaya una cosa peluda, enfrente pasó. Una cosa así va a aclarar y yo la barba y el bigote me lo había hecho de lodo. No, pero no era usted, era él, ve. Bueno, ahora vamos con Estuardo. ¿A usted qué le ha divertido más? Mira, a mí me ha divertido varias cosas, eh. Ajá. Ajá, como por ejemplo ahorita lo que estoy viendo ahí. ¿El qué? El teléfono. ¿Nunca ha puesto chiste con un teléfono? No ha tenido mi familia. Bueno, yo sí conozco a una cierta persona que cuando está sola se tira unas carcajadas y habla. Habla con el teléfono. Yo tiré la pedrada, ¿usted sabe quién le cayó? Habla con el teléfono, la bicha. Ya, perdona. Eso sí está raro. Yo hablo. Creo que lo hago. Eso lo iba a decir yo, camarada. Ya le pillaba el ojo. Con la boca sí hablamos. No, en serio. No habla así de. No habla así de. Pero cuando yo estoy en el bordo, usted alcanza a escuchar mi risa. Sí, es cierto. Se voy hasta la maría. Hasta la casa se voy a la risada. Como a las 12 de la noche. Ya, loco. ¿Viste? Ay, es pardo. No, ahí nomás la guleta ha quedado. No, pero en serio. Yo me divertí, en serio. Lo que más me divirtió, en serio, pues me la pasé más alegre. Valga la redundancia, divertí y alegre. Entonces, es pasar con todos los muchachos. Porque cada vez que, pues, creo que nos juntamos todos, creo que lo que viene es diversión. Así que eso creo que es lo más grande. Entonces, va. Yo siempre. Bueno, lo ha divertido. Dice usted que lo divertido de estar con nosotros, con los muchachos, con todos. O sea, yo creo que en el momento de los muchachos, en el momento de estar reunidos, creo que la diversión, como dicen por ahí, no importa el lugar. Ajá. Está cayendo de buena porque, perdón. Bueno, ahora vamos con Chimbo. Chimbo, ¿a usted qué le ha divertido más hoy en este día? Pues, la verdad, fíjate, como dijo Estuardo, compartir con todos ustedes. Porque, si uno solo hubiera venido aquí, ¿qué les iba a encontrar? No les hubiera sentido ambiente. Menos que cuando venimos todos, así como ahora, y jugábamos ahí del ladrón librado al ladrón librado. Sí, estuvo chulado. Bueno, me divertí bastante. Algo importante, Chimbo, imagínate. Yo, Chimbo, le digo también. Chimbo. Imagínate. A él así le gusta que le diga. Imagínate, te apuesto y te gano que si vos, ese es el odazal, pasas vos solo. No, yo lo paso. Vos hubieras salido con una cólera, viejo. No, también. Que la gran bonchica. Que la gran bonchica. Que la gran bonchica. Que la gran bonchica. Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero como la pasamos todos juntos y veníamos haciendo relajo, pues lo tomamos como diversión. Si le gusten. Ajá. Y mire, me disfruté todo. Todo, la verdad. Es enlodada ahí. Me llega, Chimbo. Mire, si hubiera venido solo, como dice Eduardo, ni hubiera querido pasar. Pues sí, es cierto. Chóquela por eso. Una cosa porque es algo de miedito para amparar la gran bonchica. Yo, cuando me metí la primer vez allá por donde estaba el Montecino ese. Yo salí por un lado. Debajo del pie. Y por ahí vamos a salir corriendo. Y más la culebra que vimos allí, va. Ajá. Bueno, entonces ahora con Jeremia. Jeremia. Ajá. Eri. No, yo siento porque la hemos pasado bien. Y lo que me gustó es la actitud de las muchachas, que no se rajaron. No se rajaron. Algo como, como quien dice, algo con miedito, pero ahí. Con miedito, pero ahí. Con miedito, pero tampoco dijimos que no. Se metieron en el nudo. Empezaron con miedito, pero de repente bajaron, bajaron. Nosotros fuimos adelante. Chóquela pues. Sí, ahí. Adiós, adiós. Saluditos aquí para los miedos suscriptores, que han estado pendientes de todos estos videos. Y que ahí vean cuando se animan a venirse a enlodar con nosotros. Los blancas nos avisen cuando quieren venir a darse una paseadita aquí. A pegarle una enlodada. Ajá, es cierto. A convenir con nosotros y venir a enlodarse aquí o las mangleras. Bueno, entonces aquí seguimos con Andrea. Andrea, ¿a usted qué le ha divertido más ahora en este día? Pues cuando jugamos allí, todo. Eso me divirtió bastante. Cuando jugamos, dice. Porque dijeron, me agarraron, pero... La enlodada no la encarcelaron. Le encarcelaron. Un poco aquí como con gotas. Vamos a ver, le voy a enfocar las canillas aquí. A ver, estos me han enchocado los perritos de las canillas. No, estos valen 40. Ajá, estos valen 50. Bueno, entonces yo creo que... Todos disfrutamos, Andrea. Todos disfrutamos, Andrea. Por favor enfóquenme las mías. Bien, Rey. ¿Y quién es el que pone así? Jajajaja. 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 Bueno, ahora vamos con... Jajajaja. Así está parado. Jajajaja. 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 Bueno, ahora vamos con Karen. Karen, ¿a usted quién le ha divertido más ahora? Jajajaja. Bueno, yo sé que a usted hasta una chacalina escruz andaba comiendo. Todavía no, mi gaja. Jajajaja. 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 No, no este, dijo. ¿Quién están hija? ¿Quién está tembalsagor hija? Este... ¿Vuiles corta más? Jajajaja. Jajajaja. Me gustó jugar con todos mis compañeros. Jajajaja. Y también andarme luchando. Jajajaja. 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 Yo... Yo volteé a ver para allá, pero la cámara está siempre... Jajaja. Jajaja. Pues si, a ver, pues quiere que la voltee a ver. Si, no. Es que no. Es que no. Es que no. Es que no quiere que la... No. También comerme el chacalín crudo. ¿Chacalín crudo? Jajajaja. Bueno, ahora aquí... Ya, ya estoy, voy a... Comer caña. Solo es comer caña también. Lástima que nos damos corvos como veníamos a bañarnos. Nos damos los dientes. Pues si, con los dientes. Bueno, ahora con usted. ¿Cómo le dicen aquí? Creo que le dicen Esteban, Don Maclovio. Don Steven, Don Ariel, Don Ricardo. Don Ricardo. Don Ricardo, como quieran me dicen los hijos. ¿Pero no Arjona? ¿Están bien, tío? Jajaja. 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 After that. Jajaja. 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 Fijate, pues andar aquí pues en familia, con todos los muchachos. Y pues al menos yo les digo a los demás, me recuerda cuando éramos chamaquillos porque les gustaba, los íbamos a la una de la tarde para las pozas y venimos saliendo por ahí como a las 5 de la tarde veníamos saliendo de la poza de jugar pues así como andábamos jugando ahí y nos encantaba también poner unas cuerdas así de buscamos unos bejucos largos las poníamos hasta aquí ve y nomás nos retirábamos un tantito y quien la brincara sin tocarla ese era el deporte pero lo hacían en el agua y los poníamos así el salto lo hicimos de los otros pero acá íbamos al agua nos parábamos aquí a la par así del bejuco aquí y pero si por casualidad no alcanzaban a pasar el obstáculo era un sopangazo al suelo el que no lo pasaba a pasar en el suelo como lo poníamos así casi hacia el borde a la orilla a la orilla del agua digamos que así poníamos el mecate y aquí para acá estaba el agua pero andaba bueno bueno ahora le voy a preguntar aquí a las dos muchachas a ustedes dos las juntas del empo a ustedes que les ha divertido más ahora en este día todo no mentira el lodo no me no me gusta a mí pero pero noche estaba bien pues la verdad lo que más me gustó a mí pues personalmente fue que jugamos ya no jugaba mucho porque me metió aguas por la nariz me dolió la cabeza pero igual disfruté como los muchachos jugaban más cuando simba se me tiró encima que simba me mata este después que andaban ahí viendo esa tal chunche no sé ni cómo se llama limpa limpa algo así eso y todo 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 menos el lodo sí bueno ahora usted carolina pues yo disfruté casi todo casi casi que disfruto porque disfruté pues está con todos ustedes eso le gustó más y ya está con los muchachos este también disfruté cuando estuvimos jugando ahí como estamos luchando con la cara en con andrea con la de la barba y ya no puedo decirlo bueno ahora lo que sí no mucho fue cuando estábamos en el lodo porque me da a mí a una culebra para ir de todo y a tu virulay bueno ahora que el tipo también el zampado en la cañera que rozando bueno pues entonces yo creo que a todos les gustó ahora lo que hicimos ahora pues se les notaba que como andan pelando la caña mire don ricardo comanda la caña pero siempre en el agua a mí no solo qué bueno pues entonces ya aquí con esta alegría y creo que vamos a regresar al agua bueno pues entonces entonces lo veremos en un próximo vídeo